Y no tan bueno, hace no hace mucho hemos sabido hablar por el mundo, por Alemania, por su fábrica, por Cataluña, por sus comercios y sus comerciales, por Francia, por la Betimia, por Argentina, Brasil, Uruguay, contribuyendo al crecimiento de estos países. Nosotros no hemos oído y no hemos llevado con nosotros nuestros sabores, nuestros recuerdos, los olores del río, en definitiva, nuestra cultura. Hemos oído y hemos venido, pero siempre hemos vuelto, siempre se vuelve, siempre se vuelve al río. También han estado con nosotros, los que no se fueron, los que decidieron quedarse. Quedarse aquí y luchar desde aquí. Y poder mantener, pues conforme podían, las jeránicas, las pardas, los olivos, la ganadería. Siempre inventando y creando de lo poco, lo mucho. Pero entre ellos, también estaban ellas, sí, ellas, las mujeres. Las mujeres, con su pisón, han sabido permanecer aquí en el lugar, en Cataluña. Y han sabido llevar adelante a su familia. La única herramienta que tenían estas mujeres, eran sus sueños. Al fin y al cabo, soñar no costaba nada. Al fin y al cabo, soñar era gratis. Todas esas cosas, las mujeres lo hacían con su carabobos. Ya desde jóvenes, soñaban y aprendían a esperar. A esperar a aquel hombre, con el que por la noche imaginaban, que venían a recogerla. Y que formaban una familia con él. Si hay algo que han aprendido estas mujeres, ha sido a resumir. La resistencia se convirtió en una forma de vida. Esta historia, la historia que ahora van a ver, es una historia de tanta. Y cuenta sobre una de estas mujeres. Una de estas mujeres un día decidió irse y llevarse con ella, su sueño, su recuerdo, la olor de su río. Decidió irse a otro lugar. Buscábamos chinas, para buscar a la china. También hacíamos partidos con la hoja de caña. Los niños eran más trabajadores de mejor, porque ellos se hacían franco, se hacían pintos de caña, se hacían tapetas, muros, y a veces también, hasta nos llevábamos una caña en nuestra casa, porque nuestra madre se alegraba, que si nos caíamos o nos cortábamos, era el botiquín que ellas tenían, romper la caña y ponernos entero para tapar la sangre. A veces, cuando más tranquila estábamos jugando, oíamos las voces de los cuadros de arriba. El río, el río, que así se anunciaba como el río salía. Entonces, corríamos y nos subíamos a la alcamasa, y nos sobrecogíamos a aquella, pues, la que venía, a veces arrastraba hasta las sillas, las sillas de las faenas, aquello era impresionante. Los hombres también cogían sus legones y se iban a encargar. A veces decíamos, ¡oh, no hay la gente que lleva el río! Y decían, ¡no! Un entanto y una letra, además, se le echábamos unos sacos de abones. Después, cuando el río aflojaba, pues, entonces, lo echábamos solamente de un lado y ponían un tablón. Era el barco para que pasara la gente de té, que se me instaliste, y lo que tenían las pincas en el celular. Los niños también nos volvían a jugar, a pasar el río, apostábamos a ver quién lo pasara antes, quién lo pasara más deprisa. Aunque aquel juego del río, a más de una nos costó un gran susto, como, por ejemplo, a mí. Y ese es el que hay gente que iba a orar. Luego llegaban de años, y también nos gustaba ir a jugar al río. El río estaba muy confundido en verano. Los niños hacían balsas y las llenaban de agua. Y allí nos bañábamos, era nuestra pequeña playa. Porque en aquella ocasión estábamos muchos, con 14 o 15 años, que todavía no habíamos visto nunca en más. En ventanilla supongo que no tenían ese problema, porque tenían las hormigas torcidas. Después, a un lado del río, los pastores. Había mucha maná de cabra de los pueblos. Se ponían los pastores a hacerlearnos. Que ya por la mañana habían salido con sus cabras por el suelo. Por lo acercado, a los llanos que iban por allí, quitaban una salida con sus cabras, para que los leñaran la leche. Era muy igual, papá. No, 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 no. En la mañana, como ya había luego, ella insistía por sus recuerdos. Tú estás saltada por la risa, me decía. Pero no te preocupes, que es de las pocas cosas que se curan por verdad. No, la denecina, o también más llamada la catalana. Ya que de niña tuvieron que migrar a Catarina. Ella insistía y decía que el tiempo igual que el papel debía presentarse. y que las historias que se realizaban tenían que ser contadas para ellos, para que no se pierdan en el triunfo. Tenía historias de todo tipo, historias de las becas, de los contadores de la uva, de las mujeres de guía hacia la faena, de los pueblos más cercanos, de la pasajera, aquella tartana de los dos, del tren que tomaban el santo en fe y de muchas cosas más. Pero a ella, lo que más me gustaba recordar era la historia de amor que se había dado por estos lados. Tenía que algunas podían contarse y que otras, no tanto, dado que sus personajes se encontraban entre los hombres. Un día, ella empezó a insistir mucho con una historia poco conocida del pueblo, pero que ella recordaba como si fuese hoy la historia de la niña del tren. Me contaba que este lugar era un lugar donde los niños ocupaban siempre, sin faltar su alegría, ni su sueño. El tiempo lo tocaba la vida de los niños que vivían adormecidos con su ternura e ingeniería. Allí, el río era el rey de todos y el viento un príncipe. Entre los dos hacía un feliz día de los niños. Mientras que el río nada, el viento cantaba. Era un mundo... vamos a correr por el río que avisan de la solución que ya va. ¿Namamos barcas? O mejor dábamos barcas con la hoja de la calle. Yo no lo sé hacer. Pues venga, ¿cómo que yo te usamos? Bien, te esperan, venían un tirote de paña. Murían inocentemente. A la época grande, venían sus juegos. Las planetas se volaban en el tren de la cruz. De hoy se conectaba en la facua y así hasta llegar a los pañuelos y la lanza. Allí la niña era el único momento que tenía para... A mí me gusta jugar al salto de la paloma. Sabes, cuando sea grande me casaré y tendré muchos hijos y me rendé por todos los lugares a mi lado y a mi lado por teque, por cantarte, por cantarte y hasta el corto tú y me rendé pero luego me volveré. Yo ya sé con quién me casaré. Él es mi novio pero él no lo sabe. Uno se lo diga, ¿tú mienes mi novio? Sí. ¿Cómo es él? Es guapo, mi novio es muy guapo. Pues mi novio ya casi tan guapo como el tuyo. El último es un doctor rojo. Es él. Espérame, espérame. Bueno, creo que sí. Desde niña pero él no lo sabe. ¿Cómo se va a dormir con alguien? Digo así como casada y así. Sí, yo imagino mi vida con él. ¿Por qué no se lo diga? A mí me preguntaría para su número. Yo si fuera tú se lo diría. Y luego me casaría y luego mi tía como hace todo el mundo y luego tendría mucho tiempo y luego muchas niñas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decirlo de una tienda no se está loca y más que se trata de la noche. Yo también por ahí se lo diría y no pararía jamás y no me importaría lo que piensen los demás. Me iría muy lejos conmigo. Espérame, tal vez te sientas lo mismo y no me mandará. Tal vez no se me es un tipo, tal vez no se me es un tipo muy lejos de un tipo. ¿Por qué no vamos a intentar así, sin poder decirlo, no se sentimos? Verá, que ya dentro de poco podremos ver el plan. Creo que debe ser así. Cuando me pasas lo tengo. Y luego caminar entre la casa de los bosques y la calle de la rodilla tomando sus manos de la cabeza. Venga, ¿Listo? ¿Qué tienes que decirme? Nada. ¿Cómo que lo deja? Toma por aquí. ¿Pero para qué? Es que me olvidé de hacer barcos de uva de caña para que os vienes en el río. ¿Te acuerdas que os he enseñado desde aquí? Venga, vamos, parámos. Deja que me agarrar a mi colegio. Siempre gana. ¿Y por qué voy a dejar que agarrar? Porque si me la pueden te venga, aquella carrera la corrió con nadie. Esta versión era el camino mirada incesante sin tener recuerda. Una y otra vez su nombre se le reflejía en la cabeza. Pablo, Pablo, Pablo. Ella allí siempre esperando. Dice que su mano espera de noche. Después de unos días se volvió nuevamente hacia su cuello. Allí donde los dos ríos se juntan. Eso era su cuello. Una red es un derrioso. Ya no fue una hora de caminada entre los cuello. Se le hizo una eternidad. Los santos tomaron los caminos las preguntas al viento, al ser viento que tantas veces le había ofrecido en el acento. Aquel río que le hablaba a los dos. dicen que fueron más bien a un diario que tuvo el santo café. Todavía recuerda a Loli cuando salió a recibirlo a la entrada del pueblo. Ella le dijo a su familia que le pidió volver ya les dañaba. Solo Loli y yo sabemos que nunca partimos solo Loli y yo no sí. Yo el sobrerijo sigue colgando en la pared en el lugar de los recuerdos son más dulces. No logro evitar la verdad cada vez que lo ves ni olvidar el calor en el calor de aquel día ni la maleta que me acompañó llena de ilusión. Él nunca pareció tan poco como otros de él sí pero se bajó a tiempo y caminó como lo hice ya hasta que nuevamente a nuestro sueño. Seguimos nuestros sueños en este lugar con nuestro río que rey. hay una vez hermosa Santa Fe juntos pero nunca nos alejamos de aquí. Estas estas son nuestras niñas. Los tiempos que pasaron fueron buenos y no tan buenos. Hemos plantado en el interés en el centro de Santa Cruz y en la laña. Hemos plantado peras manzanas naranjas hemos plantado hasta nuestras húgas sí nuestras eternas húgas junto a él junto a nuestro bien más especial nuestro río. Hemos plantado con calor y con frío sobre la montaña. Allí nunca faltaron los almenos los olivos los granados subiendo y bajando una y otra vez con nuestros muros. Hemos trabajado en barro obras eternas haciendo barro en los olivos de la millada a la rosa girando la rueda prendiendo los olivos transportando el barro. Hemos abierto nuestros negocios por todo el pueblo en la calle de la fuente en la plaza en las cuatro calles se llegaron a llamarnos la pequeña granada. Hemos sido y somos un gran pueblo. Una y otra vez hemos comenzado de nuevo o como dice nuestro río el rey hemos nacido nuevamente como se nace nacimiento pero siempre juntos como los ríos como los dos ríos se nace a la rosa han llegado con los dos ríos con los dos los dos and los dos son se